¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí el franquimostro. Oigan, ¿saben dónde estoy? Chequen esto, por favor. Tesla. Aquí en Mazarik. Y pues me di la vuelta para conocernos más a detalle. Sí, me paré aquí en Tesla. Y pues siempre me ha llamado la atención estos autos. No es de que estén empezando ni que sea alternativo a la onda. 15 años que comenzaron y son líderes en lo que hacen. Buenas tardes. Buenas tardes. Y obviamente ya pregunté por este auto. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto rinde? ¿Su ventaja ante uno de combustión? Pero aparte de todo esto me dio mucho gusto que hay un sorteo con la American Express. La cual yo tengo. Y la cual voy a utilizar más porque cada mil pesos de compra online, tengo chance de llevarme este. Carga, ¿no? Los puntos rojos son las estaciones de carga de Tesla. Y los otros es donde puedes cargar tu Tesla. Ahí está. Cálculo. 130 kilómetros. Lo cargas en dos horas. Pared. Es 72 amperes. Lo cargas en una hora 34. Supercharger. 12 minutos. Alcance. Te calcula lo que te vas a gastar si vas a tal velocidad. Con la temperatura. Si vas con el aire acondicionado. Y el tipo de... De Tesla que es, ¿no? Este en particular, el que va a entrar a la promoción, es D. Que significa que trae tracción en las cuatro llantas. Ahí tienes dos motores eléctricos, uno por eje. Mejor conducción. Mejor aceleración. Reparte el torque inteligentemente. ¿Sí? Y abajo esta placa y atrás otro igual, están situados los motores del Tesla. Muy, muy posicionados abajo, pegaditos al piso. Lo que le da un centro de gravedad muy bajo, que te da una estabilidad buenísima. ¡Suscríbete al canal! El Tesla ya está prendido, chequen. Aquí está, te marca la energía que tiene. El porcentaje de batería. Seguridad. Muchos preguntan la seguridad del coche. Completo, ¿eh? Como les dije, centro de gravedad está muy bajo. Los motores, en un caso de choque, se caen al piso, no te lastiman. Está reforzado en acero. Tiene ocho bolsas de aire. Obviamente también tiene manejo autónomo, frenado inteligente. Todo lo que un coche premium amerita. Y más de este calibre. Que es un coche que se jacta de ser el más inteligente del mundo, ¿no? De hecho, el manejo autónomo podría ser ya completo, pero temas legales no lo dejan. Me voy a ir a San Miguel de Allende. Aquí está. Voy a llegar con el 30% de carga. Si me voy desde ahorita. Porque está a 256 kilómetros. Y le queda 89 de la carga completa. Y aquí hay estaciones de carga. Aparte de la pantalla central, adaptas todo. Suspensión, clima, todo esto. Pero hay un plus que poca gente sabe. Y no necesitas hacer inglés o vestir smoking para hacer esto. Te va a hacer... Suspensión. Aplicas el código 007. Si oíste bien. ¿Qué suspensión te da? El submarino de James Bond. De Roger Moore. Por nada, son detallitos de los programadores. Si tienes tu tarjeta, te estás tardando. Hasta el 31 de agosto de este mes. Para darse de alta y comprar todo lo que puedan. Cada mil pesos. Compra online. Tiene derecho para ganarse este Model S 75. ¿Quién dijo yo? Yo. No sé si vieron un programa de Jay Leno. Que una abuelita con un Tesla le gana a todos. Y quiero hacer lo mismo. Y ahora vamos a entrar bien aquí. Ya la bajé. Está en el Apple Store. Amex to go. Términas condiciones. Ya me di de alta. Iniciar sesión. Sorteo. Compras online. Aquí está. Estoy ya activado. Promoción activa. Gana un auto Tesla Model S 75. Y a firmar y a teslear que el mundo se va a acabar y este Tesla me lo quiero llevar.